Mis hermanos, estamos en una época de felicidad, de armonía, en la que podemos dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues brindando abrigo, carnales. Aquí también, usted si lo necesita, puede venir a recoger un suéter, un abrigo, un pants, lo que usted necesite. Para eso son, vamos a brindar buena onda en esta Navidad, mis hermanos. Con frío, está haciendo mucho frío ahorita. Señora, ¿qué tal le parece esta entrega que hace el DIF? No, pues muy bien, pues para cubrirles el frío a los niños y todo que les dieron su regalo. Carnales, aparte de colocarla en este perchero, vamos a darnos un rol, a ver a quién le podemos donar esta ropita para que tenga un abrigo en esta Navidad. Acompáñame. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, de todo corazón le quiero regalar este abriguito para que tenga, que Dios me la bendiga a mí, doña. Igualmente, que Dios me la bendiga y Dios nos cuide y nos socorra. Gracias. Hermanos, nos queda un abriguito más. Vamos a otro punto donde también podemos donar esta ropita en buen estado y pues darle calorcito a una persona más. Oiga, cuénteme, ¿cómo es lo de la campaña invernal aquí en la estación de bomberos? Ah, año con año, por instrucciones de nuestro director, hacemos una coleta, obijas y ropa en buen estado, para nosotros llevarla a personas que lo necesitan. Órale, mi capi, por lo miento, mire. Aquí le dejamos esto, ojalá que sea del mejor provecho para la bandita. Ya está. Gracias, mi capi. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!